¿Quieres aprender a realizar el tratamiento fisioterapéutico del cólico del lactante? En este curso online titulado Fisioterapia en el cólico del lactante aprenderás los conocimientos sobre la anatomía y la fisiología específica de la esfera digestiva, aumentarás el conocimiento sobre el cólico del lactante y ofrecer tratamientos más especializados, efectivos y eficaces a los pacientes pediátricos y sus familias. El curso está impartido por Sandra Balagué, fisioterapeuta y osteópata y profesora de pediatría y osteopatía en la Universidad Camilo José Cela. No lo dudes más y realiza este curso online que tendrás disponible durante 18 meses desde el inicio del curso. Además, tras visualizar todos los capítulos, estudiar los apuntes en formato PDF y aprobar el examen final, obtén el diploma que acredita que has aprendido estos nuevos conceptos. Gracias por ver el video.